Hola, ¿cómo están mis súbditos? Bienvenidos a una nueva video-reacción para el canal, nada más y nada menos que las perrerías de Mike, episodio 4. ¡Sí! Hoy vamos a ver una aventura aventurosa en el mundo de las perrerías de Mike. De las perrerías perrosas. Perrosas, perrosunas. ¡Perrosas! Así que recuerda que si te gusta este contenido, dale like al video y suscríbete al canal para que sigamos haciendo más video-reacciones de este tipo. Ahora sí, nada más que decir, vamos a ver la video-reacción. Vamos a ver el episodio. Sí, a ver, vamos a verlo. Uy, cómo me gusta mucho el intro. Deviatamos todos y yo estoy atrasito. ¿No ha vuelto ex, eh? Qué raro. ¿Querés me fui? ¿A dónde me fui? ¿Dónde está mi capa? ¡Está desnudo! ¡Ay! Tampoco están mis cosas para morder. ¿Y sus cosas de morder dónde están? ¡Se las han robado! Me pregunto quién se las habrá llevado. Bueno, ya la buscaré. Ahora, a desayunar. No hay nada de comer. Es que ya te lo comiste todo, gordo. Si no hay otra cosa. ¡No te comas el papel! ¡Mugroso! ¿Qué haces con eso? ¿Desayunar? No había nada en la nevera. ¿Qué? ¿Cómo que no había nada? ¿Eh? ¿Te lo has comido todo? ¿Pero qué me iba a comer si no había nada? ¡Anda ya! Esta noche estaba llena. Seguro que has hecho una de tus excursiones nocturnas a la cocina. ¡Que no! ¡Si no he salido de la cama! ¿Willy? ¡Ey! ¡Esa es mi capa! ¿Qué haces con ella? ¡Mira, Willy! Tú te has comido todo lo de la nevera, ¿verdad? No, no se lo comió. ¿Qué es lo que dice? ¡Está temblando! ¡Tiene miedo! Pero si está diciendo que no con la cabeza. Hasta yo entiendo eso, Mike. Es un mentiroso. Ha sido él. Pero si está tu capa aquí. No mientas. ¿Qué dices? Yo nunca me quito la capa. La ha traído él para incriminarme. Dice que ha pasado ahí toda la noche. Y que alguien le ha tirado mi capa encima de la cabeza. ¿Has pasado toda la noche en el cesto de la ropa? ¡Ay, pobrecito! Dice que escuchó un grito por la noche. Así que salió al pasillo y una pelota pasó por delante. Siguió la pelota hasta el salón. ¡No! Pero entonces escuchó otro grito. Y salió disparado a la cocina. Escuchó algunos ruidos muy raros. Así que no se atrevía a salir. Dice que vio... ¿Un monstruo? ¡Venga ya! Eso suena muy sospechoso. ¿Un monstruo? Pobre Willy... De pobre nada. Pobre Willy, pobrecito. Se ha inventado esa historia para comerse la comida... El otro comiendo el libro. ...y que parezca que he sido yo. Hay que ver con ese maíz. ¿Y ahora qué estás haciendo? No encuentro el mando de la tele. Te lo habrás comido también. Que yo no me he comido nada. ¡Ha sido Willy! Aquí tampoco. ¿Qué haces? El mando ha desaparecido. No me extraña. Cada vez lo dejabais en un sitio distinto. ¿Cómo vamos a ver Ultra Rex ahora? Usa los botones de la tele, cachovago. ¿La tele tiene botones? ¿Cachovago? ¿Habéis mirado en la caja de las cosas para morder? Un momento. ¿También bordéis el mando? ¿El mando? ¿Nosotros? ¿Por quién nos tomas? El mando es sagrado, Trolly. Nosotros nunca morderíamos el mando. ¿Verdad que no, Willy? ¿Willy? No me ibas a decir que... ¡Dándele, ya lo cacharon! ¿En serio? ¿Cómo has podido? Y seguro que también te has llevado la caja de... Ahora que lo pienso, la caja de las cosas para morder tampoco estaba en su sitio. ¡Qué raro! Es que no está la capa. No estaba la cosa para morder. No hay comida. ¿Entonces qué está pasando aquí? Esto es un misterio misterioso que hay que resolver. Ni siquiera ha aparecido yo. ¿Dónde está Lexi? ¿Desapareció mi cabrón? ¿Lexi dónde está? Las cosas para morder. La comida. La corona de Trolly. Hay la corona de Trolly, sí, cierto. ¿Tú no has tenido nada que ver? ¿Para qué quiero yo todas esas cosas? Para lo mismo que los tornillos, los tenedores y todo lo que robas. Yo no os he quitado nada. Además, a mí también me han robado algo. Esta noche desapareció mi mantita. Mantita, ¿duermes con una mantita? Sí, ¿qué pasa? ¿Tú duermes con el Trolly ese de peluche? ¿Hay el Trolly de peluche? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Mike, ¿cómo que duermes con un Trolly de peluche si tienes al original al lado? Estaba durmiendo cuando se oyó un gato. ¡Hola! Intenté encender la luz, pero no funcionaba. Salí al pasillo y algo muy rápido cruzó por delante de mí, haciendo que se cayera mi mantita. Cuando fui a recogerla, ya no estaba por ninguna parte. ¿Te pasó por delante algo muy rápido? ¿Qué miras? Yo no soy el único que corre mucho en esta casa. Además, Willy dijo que vio un monstruo. Buenos días. ¿Tú de dónde sales? Has estado toda la noche saltando con tus portales, ¿verdad? ¿Eras tú la cosa rápida que se ha comido todo? ¿Qué cosa rápida? No te hagas el tonto. Te fuiste del cuarto por la noche, ¿sí o no? Sí, pero... ¡Ajá! Así que has sido tú. ¿Qué he sido yo qué? El que ha robado la comida, y mi capa, y la corona de Trolly, y el mando, y la mantita. ¿Qué mantita? ¿Se puede saber de qué estás hablando? De que esta noche te has despertado para quitarnos las cosas que nos gustan. No os he quitado nada. Todavía. Y has sido tú el que me ha despertado con los ruidos que haces al levantarte. Yo no cago ruido al levantarme. No, ¿qué va? Tú no haces ruido, tú haces un escándalo, perro. No dejas dormir. ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Qué exagerados sois! Y luego diste un portazo. Espera, ¿portazo? ¿Mike salió de la habitación? Me dijiste que no saliste de tu cuarto en toda la noche. ¿Mike salió? Bueno, a lo mejor salí, pero solo un momento. Ya, claro. ¿Y a dónde fuiste en ese momento? A la cocina. ¡Ja! Y te comiste todo y le tiraste a Willy tu capa, para poder echarle la culpa. No es verdad. No le tiré mi capa a nadie. Y no me comí todo. Solo un bocadito. Lo bueno que era un bocadito. Maldito perro glotón. Mira, dejó todo vacío. ¿Qué tanto fue lo que le echó? ¡Hice ello! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Así que por eso se fue la luz. ¿A quién se le ocurre meter un cuchillo? ¿Qué querías que metiera? ¿La pata? Así a lo mejor se te quitaba la tontería. ¡Sí, sí! Pero esto no explica que hacía a Xe fuera de su cama. ¿Dónde estabas? Salí al baño a beber agua. Cuando llegué al baño se fue la luz. Y escuché un sonido... muy fuerte. Y me rodeó un olor igual que el de un animal muerto. ¡Ey! ¡Ey! Pero eso no explica por qué nunca volviste a la habitación. Esa fue culpa tuya. ¿Mía? Regresé a mi habitación. Pero cuando iba a acostarme... ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Ey! 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 Así que tuviste miedo y te escondiste en la cama de tu amiguito. No sé cómo pudisteis salir al pasillo. Fue un grito súper terrorífico. ¿A que sí, Trolli? Eh... Sí, sí. ¿Trolli? ¿Tienes algo que contarnos, Trolli? ¿Algo sabes? Ya lo van a interrogar. ¡Ahora sí, Dino, la verdad! ¿Qué es eso que estás callando, amigo Trollino? Yo no quería hacerlo, pero todo sucedió tan rápido. Tenía hambre, así que bajé a comer algo. ¿Te lo comiste todo y querías echarme la culpa a mí? No, yo bajé antes que tú. Me comí un par de cosillas. Pero entonces... Bueno, me empecé a encontrar mal. No me extrañas. La mitad de lo que había en la nevera estaba caducado. Pues ya va siendo hora de hacer la compra. Ya lo sé, no me precedéis. Ahora somos muchas empresas y no me da tiempo hacerlo todo. ¡Hánchala! Continúa. ¿Y entonces... ¿Salió todo? No, estaba duro el asunto. ¿Y entonces viniste a curarte el trasero a la cocina y te lo zampaste todo? Confiesa, me has echado la culpa para ocultar tus vergüenzas. No, me fui a mi cuarto que es donde tengo el botiquín para curarme. Eso no lo sabía. Fuiste tú, ¿verdad, Mike? Ya os he dicho que no. Nadie se cree que abrieras la nevera y no te comieras todo lo que había dentro. ¡Que no! No quería comida fría, por eso me hice una tostada. Pero el tostador falló. Y volviste a la nevera. No, no, lo juro. Me entró miedo. Ya has mentido antes con lo de que no has salido de tu cama. Eso es distinto. Lo he dicho porque sabía que no me ibas a creer. ¡Mi modo ya te acacharon, criminal perruno! Yo sabía que siempre fue el gordito. A ver. Sí, confiesa, Mike. No, no es verdad. Alguien me robó mi cama. Confiesa, Mike. Y también... La caja de cosas para morder. ¡La basura! ¿Qué basura? ¿De qué hablas? La comida y las cosas para morder. ¿La basura? Lo sabía. ¡Ah, mira, ahí están las cosas! ¿Qué ha tirado las cosas para morder? No lo he tirado yo. Pero el culpable está... ¡En esta habitación! ¿Qué? Y ha sido... ¡Robin! ¿Yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Robin? No había sospechado de ti en ningún momento, pero... ¿Sabías que la comida de la nevera estaba caducata? ¿Y tú no? Yo no sé qué significa calucado. Eso es verdad. Y dijiste que perdimos el mando porque cada vez lo guardamos en un sitio diferente. ¿Y no es verdad? Y también creíste que mis cosas para morder eran basura, ¿verdad? ¡Está bien! ¡He sido yo! ¡Ya no podía más! ¿Cómo que no podías más? Escuché un portazo y salí de mi habitación. Ese fui yo. La luz del cuarto de Mike y X estaba encendida, pero dentro no había nada. Pensé que la capa de Mike estaba tirada en el suelo porque había que lavarla. ¡Pero si yo nunca lavo mi capa! ¡Por eso! Entonces se fue la luz. Y me puse a buscar la salida de la habitación cuando... ¡Ahí va a estar el ruido de Lexi! Mira, ahí van saliendo. Claro, nadie podía ver nada por la oscuridad. Y en vez de recoger la pelota de Willy, le robaste la mantita a Kela. ¡Ahí va a ir Lexi! ¿Mi corona? ¿Por qué te la llevaste? Porque sabía que ese no era su sitio. ¿Y dónde la pusiste? En un armario del piso de abajo. ¡Elemental! ¿Y qué hiciste con mi mantita? La metí en el cajón de los trapos. ¿Por qué? Porque parecía un trapo. Y tiraste las cosas para morder a la basura. ¡Increíble! Todas no. Pensé que la pasta de dientes podría hacer falta en el baño de arriba. Pero cuando entré en el baño... Y entonces te volviste loca de todo. Y se volvió loca. ¡Elemental! Entonces empezaste a limpiarlo todo y tiraste la comida catucata a la basura. Y después guardé el mando y la pelota de Willy. Lo siento, era superior a mis fuerzas. Lo sospeché de... ¡Ay, entonces fuiste tú, Robin! Así es. Aquí está. Bueno, pues ya podemos volver a ponerlo en... ¡Deja eso donde estaba! ¡No lo toques! ¡Pero no grites! Ya pasó, ya pasó. Bueno, pues caso resuelto. Supongo. Hoy fue un episodio demasiado abrumador. ¿Dónde está el misterio? El susto. Y sobre todo, el enojo de no poder encontrar las cosas. Y de que Mike se vaya a mi cama. Porque no sabe ni siquiera. Adiósito, chavales. Recuerden dejar su like. Y nos vemos hasta la siguiente. Y recuerden... ¡Sonrían! ¡Adiósito! Gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirse para más contenido. Y recuerda, soy MyXA y ¡sonríe! ¡Suscríbete al canal!